Se-se-se-todo, marca nuestro Vamos a ver el chino de la ciudad Por que se dará tan buen y duro Son marchas de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Ajá! Aquí está el tremendo éxito Vamos a ver El uno más joven no queda dorado amigo chinito ¡Se-se-todo! ¡Trabajando! ¡Chino de la ciudad! ¡Chino de la ciudad! ¡Para ver a veces en las personas! ¡Trabajando a veces en las personas! ¡Para ver a veces en las personas! ¡Remanecido! Chiquilla me hagan ver comprender De la palabra que me llevo Y solo luego no me harás Y llenarme y sin hablar Te ofrezco todo mi amor Para ti, solo para ti Pobre el tiempo, pobre el pregazo El amar es vivir Te ofrezco todo mi amor Para ti, solo para ti Pobre el tiempo, pobre el pregazo El amar es vivir Pobre el tiempo, pobre el libre el tiempo Vamos a ver ¡Pobre el tiempo! Paramobre el tiempo Adivinando Cuchillos para pedaño Cuchillos para cámaras de la verdad Cuchillos para pedaño Cuchillos para pedaño Esa es la hora Esa es la hora Cuchillos para pedaño Cuchillos para pedaño Cuchillos para pedaño ¡Lins! ¡Sigue gritando! ¡Todo los éxitos! ¡Sí! ¡Súper chico! ¡Aleja-a-de-la-de-la-de-la-de-la! ¡Pu-si! 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 ¡Sí! Dijiste que estos llamados Que me energyas era de la fe Tú siempre querías ver Porque la gente Sientiste que estás sola Cuando me deseas Y el tiempo quedó perdido por la humanidad Humanidad Sentirás que estás sola cuando vienes mal Y el tiempo quedó perdido por la humanidad Humanidad Chirino Presente Bienvenidos, bienvenidos a todos los amigos y a todos los familiares La gente de la U La gente de Crema, por supuesto La gente de Rigo, Baigá ¡Rebanáxido! Dijiste desde días que estás para avanzar a la vida Tú siempre querías ver, siempre tan luna Sentirás que estás sola cuando vienes mal Y el tiempo quedó perdido por la humanidad Humanidad Dijiste desde días que estás sola cuando vienes mal Y el tiempo quedó perdido por la humanidad Y el tiempo quedó perdido por la humanidad Y el tiempo quedó perdido por la humanidad ¿Qué sabor? La gente de la U La gente de Jerema Chiquito vive, chiquito vive En los muertos Ayer verme un amor Mi sueño ya se ha caído Quizás fue esa canción Porque ella me engañó Ahora que se ha marchado No la puedo olvidar Ahora que me he dejado Quizás se ha hecho llorar Bienvenidos, bienvenidos a todos los amigos A todos los familiares Que en vida conocieron a nuestro gran amigo Chinito Acompañando a sus familiares en este dolor Ayer perdí un amor Quizás no desesperí Quizás que se persiguió Porque ella me engañó Ahora que se ha marchado No la puedo olvidar Ahora que me he dejado Quizás te hiciste llorar No olvidaré, no olvidaré Cuantos tiempos no olvidaré No olvidaré, no olvidaré Aunque el tiempo de resistir No olvidaré, no olvidaré Cuantos tiempos no olvidaré No olvidaré, no olvidaré Un principio que vivirá ¡Vamos a ir! para seguir disfrutando de esta noche maravillosa que es sabor por supuesto seguimos nosotros disfrutando y acompañando a Tebrado